Estamos de vuelta en CNN Chile y bueno, queremos seguir analizando este nombramiento de gabinete del presidente electo Gabriel Boric, sus desafíos y por eso vamos a tomar contacto con el académico de la Universidad Mayor, José Miguel Cabezas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muy bien José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. ¿Cuál es el mensaje que el presidente electo Gabriel Boric quiso entregar con este gabinete que conocimos el día de ayer? Principalmente renovación, nuevos tiempos, nuevas personas, nuevos individuos, un mensaje mucho más potente, mucho más allá de la paridad, teniendo mayoría de mujeres ministras, algo completamente novedoso, pero también a la vez manteniendo un poco un pie en la política tradicional, los nombramientos de viejos personeros de la ex concertación y en particular en el Ministerio de Hacienda de Mario Marcel, dan cuenta de este proceso de que hay mucho cambio, pero también hay algo de continuidad, que es lo que se necesita. ¿Cuál es la posición que tiene usted respecto a sacar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia del comité político? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que es una decisión correcta? Mira, en general los comités políticos están compuestos por los ministerios de la moneda, que no son más de tres. A través del tiempo, dependiendo de quién haya sido el titular o la titular, es que se han incorporado a los ministerios. Por ejemplo, cuando sacaron al ex ministro Vidal muchos años atrás y llega, por ejemplo, a Defensa, incorporan a Defensa, pero van a mantenerlo a él, no necesariamente al ministerio. De la misma forma, considero que no es un error, pero por ejemplo también se ve potenciado, debido a la primera declaración de la vocera, en que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y de la Igualdad de Género sí está incorporado en el comité político. Por lo tanto, yo desdramatizaría este nuevo orden, porque también corresponde a nuevos tiempos, a nuevos intereses y a nuevas voluntades. José Miguel, ¿y usted considera que el hecho que en este futuro gobierno, que sabemos comienza el 11 de marzo de este año, le va a pasar en algún minuto a la cuenta tener la convivencia ahí de dos coaliciones? Porque, por una parte, esta pro-dignidad, y ya surgen voces dentro de la pro-dignidad, que dicen, bueno, tenemos pocos representantes, versus esta otra coalición, que podemos llamar la ex nueva mayoría, el pacto social, han cambiado mucho de nombre, pero bueno, ustedes como quieran llamarlo, pero se entiende, la socialdemocracia. ¿Esa convivencia de ambas coaliciones puede pasar la cuenta en algún minuto? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo proyecta? Estoy de acuerdo. Tenemos que tener presente que hay muchos candidatos no nombrados, o muchas personas que quisieron entrar en el primer gabinete que no lo hicieron, que van a estar a la espera muy atentos, o sea, el primer error, el primer error no es forzado, para poder decir, viste, podría haberme puesto a mí, y esto no hubiese sucedido. Pero eso es parte también de la política, la negociación, y también de entender de que Chile es un sistema multipartidista. ¿Y esto queda manifiesto en qué cosa? En que cuando rompimos las leyes del binominal, y en particular en la elección de constituyentes, el abanico de partidos políticos y de independientes es mucho más amplio de lo que estuvimos acostumbrados durante 30 años. El sistema político de los últimos 30 años, los 28 con el binominal, era un sistema político forzado, no era un sistema político natural. Cuando se liberaron estas restricciones, la ciudadanía eligió candidatos mucho más diversos de los que tuvimos por 30 años. Y también los candidatos que participaron, candidatos y candidatas particularmente, mucho más diversos de los que estuvimos acostumbrados. Por lo tanto, habiendo roto este último de los enclaves autoritarios, perdón, uno de los últimos enclaves autoritarios como el sistema electoral binominal, la ciudadanía tiene acceso y también puede elegir candidatos y partidos políticos muy distintos a los que estábamos acostumbrados. La sociedad chilena es un sistema multipartido, va mucho más allá de los tercios, es mucho más similar a tercios políticos que al duopolio al cual estuvimos acostumbrados. Este duopolio era un duopolio artificial, no natural. Quizás por eso también había muchos más problemas. Por tanto, el desafío es lograr convocar mayorías políticas y electorales, fundamentalmente políticas que duren a través del tiempo, frente a este nuevo escenario, que es un escenario mucho más realista, mucho más natural, no tan forzado. Sí, ese es un punto súper interesante el que plantea José Miguel sobre este duopolio, recordemos la concertación por otra parte de la Alianza por Chile, después Chile Vamos, que claro, estaba propiciado por el sistema binominal y creo que el análisis que ahí hace al respecto tiene mucho sentido. Ahora bien, volviendo a conversar sobre estos ministros y ministras que se dieron a conocer el día de ayer, ¿cuán responsable cree usted, es el Partido Socialista, por ejemplo, de que haya una ministra del PPD, de que haya una ministra del Partido Radical, que haya también un representante del Partido Liberal? Porque sabemos las negociaciones primero comenzaron con el Partido Socialista. Probablemente, ¿cree usted, quiero su análisis, el Partido Socialista hizo ahí lobby para que entraran sus aliados históricos? Tal vez se resentía esa relación que tenían, por ejemplo, el PS y el PPD, si es que uno quedaba adentro y otro quedaba afuera. Mira, no tengo ninguna evidencia, ni comentario, ni datos para poder confirmar eso. Sin embargo, mi lectura política da cuenta también de que el partido tradicionalmente más grande de esta izquierda o centro izquierda había sido el Partido Socialista, que por muchos años se había visto obligado por un sistema electoral a convivir a mal gusto con la democracia cristiana, que también era desde la democracia cristiana. Y de nuevo, en este espacio y esta oportunidad donde las restricciones electorales, el efecto institucional, el efecto mecánico que llamamos de la academia, se relaja, por supuesto que los pactos y los flujos electorales tienden a ser con quien uno tiene más cercanía a la ideología política, más que por un proceso instrumental político-electoral. A ver, la coalición política que dio crecimiento, estabilidad, mejoró la desigualdad, aunque nos cueste mucho decirlo, en los últimos 30 años fue una coalición política que estaba junta en un concubinato obligado. Y esa es una realidad, y la evidencia que tenemos de eso es que el declive de los partidos tradicionales ha sido tremendo, el declive de la democracia cristiana en particular fue muy fuerte y por lo tanto en ese sentido... Ha sido muy evidente, muy progresivo también. Por supuesto, y basta ver, por ejemplo, la composición de los... ¿Por qué traigo a la mesa a los constituyentes? Porque la elección de constituyentes es la elección que palpa de mejor manera la política ideológica y electoral chilena, porque es donde las leyes electorales fueron más abiertas, donde hubo igualdad, paridad tanto de entrada y de salida, la cebra, el sexo intercalado de los candidatos, y además se permitieron listas de candidatos independientes, algo que en la elección parlamentaria de diputado de Sanabón aún no existe. José Miguel... Por lo tanto es... ¿Sí, perdón? No, cuente, termine nomás, disculpe. Sí, perdón. Ese es el Chile político más real, y ese es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en la Cámara de Diputados y el Senado. Por lo tanto, en este sentido, el Partido Socialista, yo creo que aproveche una pasada de cuentas, y, ojo, logra ponerse en una posición de poder y de liderazgo habiendo perdido una elección. Y eso también da cuenta de mucha habilidad política de la coalición. Y queda en una buena posición con un número importante de ministros y ministras ahí en el nuevo gabinete que comienza el 11 de marzo. Lo último, usted hacía referencia recién a esta relación forzosa de la democracia cristiana, por ejemplo, con el Partido Socialista, que está con su hijo o hija ahí también. Mi hija, sí. Sí, ah, su hija, ahí la vemos en pantalla también, haciéndose parte de la entrevista. Usted hablaba de esta relación forzosa entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. ¿Cree usted entonces que nos vamos a volver a ver en un pacto electoral, por ejemplo, al PS, al PPD, al Partido Radical y a la democracia cristiana, como sí lo vimos, por ejemplo, en la última presidencial, con poco apoyo del Partido Socialista? Hay que decirlo, la candidatura ya en aprobó, usted tuvo poco piso desde el PS. Pero independiente de eso, está Aníbal en el pacto. ¿Usted cree que no volvemos a ver entonces en una elección estos partidos juntos de nuevo? Es bien poco probable, y no solamente bajo el alero, espérame un segundo, es bien poco probable, porque las leyes electorales están apuntando a flexibilizar y dar espacio a nuevos ciudadanos, a nuevas ciudadanas y a nuevas corrientes políticas. Si seguimos rompiendo estas restricciones restrictivas de coaliciones, no vamos a presenciar nuevamente estos concubinatos medio forzados, medio obligados, que buscaban, primero que todo, lograr escaños de poder, es decir, acceder al Parlamento o al Ejecutivo, y luego ahí vemos cómo nos arreglamos en el camino. Afortunadamente, hoy día, los sistemas electorales, ojo, no el de presidente, que ha cambiado, pero el parlamentario, que es sumamente importante, es mucho más flexible que antes. Y yo considero y espero también que continuemos en esa línea de la flexibilización. Es más, los últimos nombramientos, ratificaciones de los consejeros del CERVEL, las dos nuevas miembros, fueron impulsoras, no solamente de la paridad de género, sino que también de un nuevo régimen político. Por lo tanto, nuevos aires vamos a ver en política desde el punto de vista institucional también. Quiero agradecerle por su tiempo, José Miguel Cabeza, académico de la Universidad Mayor. Vamos a estar súper pendientes a la evolución que tenga, entonces, todas estas reacciones políticas que se generan después del nombramiento de gabinete. Vamos a ver lo que pasa en marzo, qué pasa con la ADC, mañana elige directiva. Bueno, hay harto que analizar. Los subsecretarios. Exactamente, vamos a ver qué pasa. Y, por cierto, entonces, hay mucho que analizar y probablemente nos vamos a volver a conectar con usted más adelante. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos vieron. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros dejamos hasta acá.